Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal y eso es hola hola tengo los ojos cerrados porque la crema se llama nivea aquí le acabamos de encontrar a ver cuál es esa si yo la voy a comprar ahora no fregué y van a creer que ni se la ha sacado de la bola todo es que se llama nivea es la marca entonces hay que echarse era con los ojos cerrados como dice nivea pues no yo tengo que ver con los ojos cerrados no porque me dan pa en el hocico mira en la nariz me lo echaste y para quitarme lo más que no andamos ni trapo allá y sacate por ahí verde me va a quedar la cara después y después ya de negra y que no es mascarilla negra pues para supuestamente pero mira como se ve como no se ve mascarilla negra como como verde verdad será abuela uy no vaya a convertir este hombre que vamos a hacer ahora a meterlo en los sacos y brincar a ver que esta es una buena matada ahí cerrados vamos de aquí y se van a meter veja se van los vamos un solo adentro del saco este hombre es el más chiquito no hombre dejate ni darle vueltas a los pies después a mi me de patas me va a quedar vos bajate y no te bajas ah se tembló no hombre es aquí no quepo mira yo acabo ven vos cabeza si yo acabo no quepo si yo acabo no lo tiré a tu mano ahí y esto tiene maíz creo oye qué van a hacer entonces vamos a ver a ver a ver quién llega primero aquel chivo y bueno éste va a dejar que es más chiquito es lo mismo los dos son iguales mira lo mismo los dos son iguales mira aquí me va a cerrar los dientes vaya a quien llegue primero esperate que yo lo dejado primero y de poco a poco ay mi hijo de pie mira sin tanto pongase al mismo que llegue primero era competencia ay dios no tiene que esperarme ahora tiene que esperar a ella caete 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 no no hambre y llegue todavía ya ya me cansé es que este saco muy chiquito prego entonces vamos a darle esta me saco miren ven que no es chiquito el de abajo me dalió no hombre ya lo rompió que hijo de puya si hacía el gran cuarentón no mentira agarra la cámara dale dale Paco vayas a los ancudos me pican muchos ancudos eh ay me golpea en el miro eh uff vamonosotros es gratis pero vamos a encontrar aquí en los otros me voy a ir para allá para grabarlos vayas para esperarlos aquí jajaja ese día se te va a rajar vayas me van a llegar aquí donde estoy yo no un dos tres jajajaja jajajaja jajajajaja 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 Ahora van a correr de ahí para allá vaya aquí lo puedo esperar ay está pegando sol ahí más acá no, ahí también vaya uno dos tres ya no me dieron los pies yo veo yo vi vi que se cayó más rápido uno ¿qué te pasó? ¿y a vos qué te pasó? es que yo iba a dar el pago como que iba a correr y me caí lo mismo hice yo yo pegué con el cojo sí, todo el lomo por suerte no me caí ay dios mío ay me dolió la mano ay dios casi teníamos un fracturado y ahora le vamos a volver a ir para el otro lado ay ya la última me dolió es que duelen despacio es que duelen despacio voy a volver a pegar más corto hasta aquí donde estoy yo voy ahora uno dos tres despacio despacio ya no se quiso ya no se quiso apurar porque si va a caer ya no se apuró es que le es en puro pingüino es que me dolió acá me la dolié la mano ya ve con el codo ve no fue actuado niños como fue a caer suela se va a desvestir y vos tu vestimenta porque te la quitaste eso me dolió ando eso me dolió lo limpi y antes al lo o , al a y Gracias por ver el video.